Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, vamos a estar jugando un poco de Hypixel Skyblock Y el video que lo pregunté es bastante interesante, más que nada tiene que ver con las mejores zonas para conseguir dinero actualmente en Hypixel No me gusta como invisible, pero bueno, es la armadura Zorro, ya saben, les recomiendo que compren esta armadura para la nueva actuación Se consigue farmando Ghost o bueno, lo pueden comprar en el Ha, se busca así de esta manera, se llama Zorro Armor Es un poco cara la verdad, pero da bastantes beneficios a la hora de picar Como ven aquí, bueno esta muy cara, vamos a poner luego sprites, como ven aquí 3.5 millones, la verdad es que esta cara Y lo que hace es que te da fuerza, crit damage, crit chance, magic find, true defense, mining speed y mining fortune Por lo cual esta bastante bien, la Zorro igual esta bastante cara, así que bueno, es buen momento para farmear Así que bueno, hoy voy a hablarles de los mejores lugares para poder conseguir dinero en general O sea, voy a hablar un poco de todo, no voy a decir un método como tal Pero bueno, primero voy a recoger mis minions, voy a cambiar mi pet porque quiero subir mi bad pet para los spooky Pero bueno, vamos a recoger todo el oro que tengo aquí guardado, se tiene dos días aquí Así que bueno, si ven que es mucho, pues es por esa razón De todas maneras, pues ya saben que estamos a la espera de la actualización Esperemos que sea pronto, ojalá sea el día de hoy 6 de julio Pero pues bueno, de momento me levanté la mañana para ver si había algo y de momento no Así que bueno, esperemos que en el transcurso de los días se vaya poniendo Así que bueno, estamos recogiendo todo esto, como ven estoy sacando una cantidad bastante considerable de oro Y la mayoría de mis minions son nivel 5, tampoco son una gran cosa, o sea, son minions decentes Pero tampoco son muy, muy, muy avanzados, puede decir Solamente el primero es nivel 7, creo o algo así Entonces bueno, vamos a recoger todo esto y vamos a ver el precio en el que está Porque les digo que la tendencia es a que suba un poco Ayer en el video que hice de recomendaciones y opinión sobre esta nueva actualización Pues les dije por qué creo que no va a subir tanto el precio de esto Y me faltó un enchante de la boca, pero bueno, no pasa nada Este, voy a ver cuánto generé en estos dos días Y bueno, en estos dos días B2 vendrá las cosas en 2.6 millones Como les comento, tampoco es tanto, el oro está más o menos estable Pero bueno, vamos a guardarlo por acá Voy a estar guardando todo lo que genere en estos días para cuando se tenga que ocupar Así que bueno, voy a estar guardando todo esto ahorita por acá Igual forma, lo demás creo que lo voy a vender La verdad es que no me interesa mucho El titanio lo voy a guardar, el titanio, el mitri lo voy a guardar Pero bueno, voy a mostrar las zonas que para mí serían las principales para conseguir dinero actualmente Voy a mostrarles algunas de ellas principalmente porque Bueno, al nivel de consideración que yo tenga Igual debo decir que esto depende del nivel Pero bueno, vamos primero a las Darwin Mines Que esta es la zona por excelencia para conseguir mucho dinero Ya que, pues bueno, es bastante sencillo conseguir mitril Entre comillas Vamos a ir viendo cómo se puede recolectar más o menos fácil Como ven yo aquí en mi sac tengo el mitril vacío Ya se puede decir, no tengo nada de mitril, ¿no? Entonces bueno, vamos a ver cuánto puedo conseguir en un minuto picando a lo mucho O sea, no va a ser casi nada Ustedes lo van a ver en cámara Nada más voy a gastar algunas habilidades Pero simplemente eso, no voy a hacer ninguna misión o nada Simplemente voy a ponerme a picar aquí algunos bloquecitos Y bueno, el punto es que La verdad es que el mitril es una manera muy sencilla de conseguir dinero Porque en estos momentos está un poco caro Y tampoco es tan complicado conseguir un mitril encantado ¿Saben? O sea, no es tan difícil Además de que bueno, con las comisiones del rey y cosas así Puedes conseguir mucho mitril rápido Y bueno, yo tengo habilidades del Head of the Mountain Como ven, pico ores a mi alrededor Y te van a ver si se pica alguno por ahí Vamos a picar por acá, a ver si se nota Pero bueno, vieron, se pico hasta de al lado Esa es una habilidad que te da el Head of the Mountain Que ahorita voy a decir cuál es Que ayuda a picar ores adyacentes al que picas Entonces bueno, esa es otra manera de poder eficientizar La forma de picar mitril Yo recomiendo que si van a comprar esa Pues upgrade, se puede decir Hagan, bueno, piquen bloques que estén cerca del azul ¿Por qué? Porque de esta forma tienes la posibilidad De que piques un bloque adyacente a él O sea, que puedes picar el bloque azul Y todos sabemos que entre más cerca esté del centro Más mitril te da Entonces bueno, igual tengo una habilidad Que es esta que lanzo el pico y destruyo bloques Entonces bueno, principalmente la lanzo en las zonas del medio Pero bueno, lo que piqué ahí fue unos minutitos realmente O sea, no fue mucho Así que lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el mitril que piqué Piqué 4 de mitril encantado Vamos al azar a ver qué precio tiene Y como ven, saqué 12 mil monedas Picando mitril un minutito O sea, no fue nada de tiempo Si lo hacemos en mayor tiempo Pues en 10 minutos podemos sacar 120 mil monedas O hasta posiblemente más Si tenemos suerte Entonces bueno, les digo Esta zona de las dragon mines En general es una buena zona para conseguir dinero De igual forma Últimamente el oro igual se está cotizando bastante bien Pero bueno, estaba el gas ese Entonces tuve que cortar Pero bueno, venimos a esta zona Que ya sabemos que bueno El mitril es una buena forma de conseguir dinero Pero en esta zona como ven Hay como rajaduras de ores O sea, de bloques Entonces aquí se puede conseguir muchísimo oro rápido Y el oro también es una forma de conseguir dinero Bastante buena actualmente Entonces bueno, hay diferentes formas de conseguir dinero No solo el mitril Hay otras formas también Entonces pues bueno, está bastante bien Para poder sacar un poco de beneficio Estos bloques te dan creo que 7 cada vez que lo picas Entonces si tienes más fortuna de minería Pues te puede dar más Pero bueno, está bastante bien Porque les digo Es una zona muy grande Y es ilimitado casi casi O sea, nunca te vas a acabar Tus bloques de picar, ¿no? Entonces bueno Aquí puede estarte igual una hora Dos horitas picando Y va a sacar bastante Bastante beneficio Además de que va a subir la colección de oro Que es importante O si lo ves de otra manera Pues conseguir oro Para poder upgradear tus minions, ¿no? Que mucha gente es lo que hace En vez de comprarlo Porque pues está un poco caro Pues mejor vengo aquí A conseguir oro Para upgradear mis minions Y así pues trabajan solos por mí, ¿no? Esa es una forma igual de conseguir dinero La verdad bastante útil Como ven, pues no sé cuántas picadas hice Pero vamos a vender aquí al bazar Vamos a ver Bueno, no al bazar, ¿no? A mí, Maynizac Este, vamos a ver que el precio Está en Bueno, el precio La cantidad de bloques que saqué Fueron menos que esto Posiblemente haya sido Son unos 200 Pero como ven Serían en el inventario muy rápido, ¿no? La verdad es que Es una buena, buena forma de conseguir dinero Como ven aquí Igual conseguí 31.000 monedas Por ejemplo O sea Realmente Puedes conseguir mucho, mucho oro rápido Les digo Tal vez ya tenía un poco guardado De algunas otras picadas O de la reclusión de minions De la mañana Pero Bueno, vamos a ver que Bueno, vamos a venderlo esto Para que vean Que sea algo Legítimo Se puede decir Pero como ven 31.000 monedas Por un inventario casi casi lleno de oro Vamos a picar un poquito más Vamos a ver cuánto podemos picar O sea Vamos a picar No sé Unos 10 bloquesitos Llevo 5 6 7 8 9 10 En 10 bloques Saqué la cantidad de Vamos a ver acá De 60 de oro O sea Es una cantidad bastante decente La verdad Está dando casi 6 Por cada vez que picas Entonces, bueno Es bastante sencillo Llenar todo esto, ¿no? Y pues les digo O sea Es dinero gratis Al fin y al cabo O sea No tienes que hacer nada más Que venir a picar Y pues estar aquí un ratito No tienes ni siquiera que moverte Pero bueno Igual puedo lanzar mi pico Que es la habilidad que les digo Que no se las mostré Que venimos aquí Al Head of the Mountain Y la habilidad es esta Que se llama Pico Blues Para lanzar el pico Que dice Alojas el pico Y creas una explosión Que mide los sueles alrededor, ¿no? Y después está Bueno, tenemos que subir Todo, todo esto Y se llama Efficient Miner Que lo que hace Es que Bueno, pues subir niveles Vamos a subirle Que lo que hace es que Bueno, cuando mandamos Ores Tenemos un 20% A nivel 25 De picar los bloques Adyacentes Entonces, bueno Es una forma de Definitizar esto La verdad es que está Bastante bien Y les recomiendo que Si van a operar cosas Pero se operarían Más o menos así como Tengo yo Tampoco tengo gran cosa Les digo No tengo tanto nivel De corazón de la montaña Pero, pues bueno Más o menos Ahí voy defendiéndome Pero bueno El punto Es que Es una forma De conseguir dinero También Por eso esta zona Está bastante bien Y la zona Por excelencia Para conseguir dinero Son los Ghosts Ya les he mostrado Muchas, muchas veces Lo que pueden hacer Estos enemigos Como se matan Con la Soul Whip Entonces, bueno Es una forma De conseguir dinero Porque si venimos Aquí al Ha La Zorro Está cara Como se las mostré ¿No? 280 mil Por cada Zorro Que te dropeen Entonces, bueno Es una cantidad Bastante alta Y si juntamos Para vender Piezas de armadura Pues son 3 millones La más barata ¿No? Entonces Es una locura Lo que puede llegar A ser esto 3 millones 300 mil monedas Por los pies 4 millones Por el casco La pechera Va a ser carísima 7 millones Por la pechera O sea Es una locura Y 6 millones Por las Bueno Por leggings Más o menos 6 millones 700 Entonces, bueno La verdad es que Es una buena forma De conseguir dinero La verdad Si te pones A farmear Zorro Como loco Y pones a vender Armaduras Posiblemente Las vayan a comprar Porque como les digo La próxima actualización Es de minería Entonces mucha gente Mucha gente Está intentando conseguir Cosas de minería Para poder eficientizar Su experiencia Pero bueno Esa es la primera zona Que quería mostrarles Es la zona más basiquilla Esa zona para poder entrar Ya saben que tienen que venir A la parte de las Deep Caverns Y hablar con el Leaf Operator Y bueno De ahí tienes que bajar Hasta la última Que es el Obsidian Santuary Y entregar unos horas Al personaje Que está por ahí Pero bueno Es más o menos Para personas que están En Early Mid Game Entre comillas Porque tampoco es tan complicado Solo te pide cosas encantadas Pero bueno Simplemente Esta es la primera zona Vamos a la siguiente Y bueno La siguiente zona que quiero mostrarles Es el Lend Que bueno Es una zona bastante típica Entre comillas Para personas que están iniciando Y para personas que están avanzadas Por diferentes razones Y es porque Bueno Es una zona bastante amplia Para poder conseguir cosas Como por ejemplo Dropeos Matar mobs Que los mobs Se dan dinero Si matas con la raya Ya saben Igual De picar bloques O sea Hay diferentes formas De conseguir dinero Tal vez unas mejores Que otras Pero En general Pues todo lo que se ve aquí Te puede dar dinero O sea Hay diferentes Diferentes cosas Que hacen que dependa Que tanto puedas ganar O que tanto menos Puedas ganar Pero bueno El punto es que La verdad es que Esta zona la recomiendo bastante Para personas que quieran hacer dinero Recomendaría que mataran Ya saben que aquí no O sea Que se pueden matar Todo lo que ven Aquí no hay dinero fácil En High Picture Skyblock Es complicado conseguir dinero Entonces bueno Es cuestión de estar probando suerte Y pues más que nada Esta zona está bastante bien Porque ya saben Que estos enemigos Los oficina Defender Y los Watchers Tienen dropeos de RNG Entonces pues Te pueden dropear cosas Que están bastante interesantes Y un poco caras Puedo decir De igual forma Pues bueno Hay diferentes cosas Hay diferentes eventos Que usen aquí Que si tienes un poco de suerte Pues puedes poner un dragón Y puede pasar un superior Entonces bueno Es dinero gratis Se puede decir Pero bueno Simplemente tener la suerte De que aparezcan Si no pues Estar matando Ya es bastante profit Y es bastante rentable Más que nada Porque Pues en esos momentos La obsidiana Está bastante cara Como ven La obsidiana Se vende 6600 monedas Una encantada Y 38 monedas Una normal Entonces bueno Está bastante alto El precio Y pues digo Estos enemigos Pueden tener la posibilidad De dropearnos Este obsidiana encantada Entonces pues bueno Hay que seguir Intentando Hay que seguir probando Ya saben que los hilos Pues te dan los unidais Y pues bueno Se les digo Ahí les pueden Espanar dragones Y cosas así Y otra cosa Que igual te puede Traer beneficio En este momento Es que te pongas A picar Obsidiana No sé si se puede picar Creo que sí Así se puede picar Puedes ponerte a picar Obsidiana aquí Simplemente Y pues vas a sacar Bastante dinero La verdad es que No es tan complicado Como parece O sea con un pico O con algo que tenga Bastante velocidad Se pica bastante rápido Entonces bueno Igual recomiendo Que vengan aquí a picar Si quieren picar Obsidiana Pues esta es la zona predestinada Porque hay mucha Y pues bueno O sea pueden sacar Bastante dinero Y en este momento Que estuve acá Pues no sé cuánto saqué Saqué como Vamos a ver Saqué Bueno Obsidiana no sé cuánto saqué Tengo titanio starfalls Pero eso no lo quiero vender De Obsidiana saqué 17 mil monedas En este momento Que estuve O sea tampoco estuve tanto Y pues estuve sacando Bastante dinerito Pero bueno Principalmente Recomendaría que mataran A esos enemigos Porque bueno Tú vas caminando aquí Desmatando a todos Vas consiguiendo Combat XP Que es bastante importante Para personas que estén iniciando Y con un poco de suerte Te pueden tocar Dropeos Como es el caso De las combat XP Bus Que ya les mostré en su tiempo Ya saben que si te dropean Un combat XP Bus raro O épico Se puede llamar Pues puedes ganar 900 mil monedas ¿No? Igual forma Pues si estás matando Silos Te pueden tocar Summoning Que son bastante caros Igual Y entonces Bueno Esta zona es bastante buena En general Además de que Con actualizaciones Bueno vamos a ver El precio del summoning Que está aquí En 500 mil No es tan caro Pero bueno 500 mil monedas Vienen bastante bien Siempre Pero bueno Igual Esta zona es bastante ocupada Por personas que están En endgame Porque Debo decir Que pues con el upgrade Del Slayer Del Slayer De enderman Que está ahí El Blood Gun Seraph La verdad es que Hay diferentes foros De cocinero Para todos O sea Vamos a intentar Ver cuánto puedes conseguir Con este Slayer Que yo En este momento Diría que es el Slayer Más profit Que pudo haber Porque bueno Por ejemplo Vamos a venir aquí Vamos a hacer la misión Vamos a cancelar esta Confirme Vamos a hacer la misión Nivel 1 Que ya saben que El precio es bastante barato Como ven 2000 monedas Iniciarla Vamos a iniciarla Vamos a exponer al boss Ya saben que No es tan complicado Exponer al nivel 1 Y matarlo tampoco Es tan complicado Por eso no necesito Otra armadura Más que la superior Para matarlo No más si tanto daño Pero bueno Vamos a ver Cuánto tanto dinero Podemos sacar de profit Con un Blood Seraph Nivel 1 Ya saben que Es un enemigo Bastante fuerte Y que posiblemente Hay gente que no pueda hacer Ni siquiera el nivel 2 Pero pues bueno Con paciencia Se va a poder hacer Ustedes tranquilos Vamos a exponerlo por acá Ya está a punto de exponer Y bueno A exponerlo Ya quedan unas poquitas muertes Como ven Vamos a matarlo aquí Que la verdad Bueno es bastante sencillo Este enemigo Pues no hace tanto daño Realmente No cuesta mucho Pero bueno Vamos a matarlo ya Simplemente es Pasar las fases Y ya Listo Pero bueno Vamos a ver Que tal Como van a ver Ahorita Lo voy a dropear Nulsepre Que bueno Es lo que se vende Que van a ver aquí Si lo vendemos Obtenemos la cantidad De 4000 monedas Entonces pues Estamos multiplicando Nuestro dinero Ya saben que nos costó 2000 Hacer la misión Entonces pues bueno Es una forma de conseguir dinero También Por si les digo Que esta zona es bastante buena Para poder Obtener beneficios Y bueno Este es el Slayer nivel 1 Pero si hacemos el Slayer nivel 2 Vamos a ver que Vamos a ver tu boss drop Por ejemplo A nivel 2 Ya nos puede dropear De 14 a 24 Entonces pues estamos Triplicando O haciendo un por 10 Nuestro dinero Posiblemente Por lo cual se recomienda Que este Slayer se haga Es bastante ocupado Para conseguir dinero también Y pues bueno Siempre hay una probabilidad De conseguir un Enderman legendario Mientras estás matando a sus enemigos Así que Pues bueno Está aquí La opción Así que bueno Vamos a la siguiente zona Para mostrar Y bueno La siguiente zona Para conseguir dinero Es la zona de los bosques Realmente es una zona Bastante útil Para conseguir dinero Porque como ven La gente está pescando Y dirán ¿Por qué están pescando? Bueno Hay diferentes razones Por las que la gente pesca Pero esta zona Es muy ocupada Para conseguir calamares Como ven Cuando llueve Hay una probabilidad Más alta De conseguir calamares Y los calamares Son una fuente Súper súper buena Para conseguir dinero Lo que voy a hacer Es que voy a cambiar Mis baits Porque recomiendo Que pongan O baits De pescar rápido O baits Para otras cosas O bueno Igual los carrot face Pueden servir Pero bueno El punto es que Esta zona es bastante ocupada Por eso Porque si vas a hacer NPC que está ahí Te cobras 5000 monedas Por poner a llevar esta zona Y cuando lleve bufeas La aparición de calamares Como ven Pesqué dos veces Y me salieron dos calamares Lo cual está bastante bien Porque Bueno El calamares Saben que es el Enemigo Que te dropea La Inksack Que la Inksack Si es un material Muy muy caro De conseguir Principalmente Porque mucha gente Mucha gente no le gusta pescar Y a mucha gente Se le hace un poco tedioso Esto De todas maneras Yo diría que aprovechen Ahorita en este momento Porque está Marina de Mayor Ahorita vamos a ir a ver Los perros que tiene Entonces bueno Como ven Está saliendo puros calamares Realmente se bufea bastante La aparición de calamares Cuando Este Cuando está lloviendo O sea Realmente es increíble La cantidad de calamares Que pueden salir O sea Creo que De 10 veces Que tiene la caña 9 van a salir Calamares Posiblemente Si es que tengo suerte Si no Pues van a salir Las 10 de 10 Entonces Pues les digo Una forma de aprovechar Bastante Esta zona Porque Pues esto da bastante dinero Más que nada Por las cosas Que te pueden Otorgar Como ven Ahí ya no me dio Un calamar Pero bueno Es una de varias Que me estaba dando Seguidas Entonces bueno O sea Les digo que Posiblemente Esta es una de las mejores Zonas Con seguir dinero Porque En este momento Que estuve aquí Vamos a vender Aquí al bazar En este momento Que estuve aquí Obtuve 58 Inkzaks Que se venden Por una cantidad De 28 mil monedas Como ahí pueden ver La verdad es que Es una cantidad Bastante decente Por haber pescado O que quieren Unos 10 calamares Solo mucho O sea No fue casi nada El tiempo que estuve aquí Y conseguí 28 mil monedas O sea Es una cosa impresionante Esos calamares Que dicen Night Squid Son los que te dan Más materiales Se puede decir O más recursos Lo cual Pues bueno Está bastante bien Así que bueno Rigo Esta manera De conseguir dinero Es bastante ocupada Por mucha Mucha gente Más que nada Porque Pues bueno Es sencillo Pescar O sea Son en el minuto Que no te cuesta Mucho matar A cualquier nivel No solo a mi nivel Sino a early game Mid game Pues es bastante sencillo Poder matar a los calamares Y pues tampoco te pide Una caña así Súper avanzada La mía Está un poco avanzada Pero pues tampoco Es indispensable Como ven Pues siguen apareciendo Ahorita ya va a dejar De llover Para eso Mientras salgan Las partículas Así como de De ink Sack O sea de como Negras Se puede decir En el agua Es que te iba a seguir El buff Entonces pues les digo Aprovechen a pescar La verdad es que Es una buena manera De conseguir dinero A mucha gente No le gusta Porque mucha gente La aburre Pero pues les digo El beneficio Puede ser bastante Es lo mismo Que si te empezas A matar silos Tienes que matar silos Por mucho tiempo Para poder conseguir dinero Pues aquí casi lo mismo Solo que aquí Pues posiblemente Tardes un poco menos Aquí no estás jugando Con probabilidades Solamente estás jugando Con spawneo El spawneo está Maxificado Cuando está lloviendo Y cuando estás con El boost ese Que te da ese NPC Entonces pues bueno Les comento Ahora vamos a mostrarles Un momento Ya junté ahorita Vamos a ver que tanto junté Vamos a buscar por aquí Inksak Que no lo veo Raramente no lo veo Aquí está Inksak Ya tengo 44 mil monedas Que acabo de multiplicar El dinero que saqué En este momento Y así puedo seguir Todo el rato Hasta que me canse O hasta que se aburran De poner eso Pero como ven En este lo ve mucha gente Entonces pues posiblemente Alguien vaya a estar Comprando cada rato La lluvia Porque es lo que hacen Que compran a cada rato La lluvia Y de esa manera Maximizan La cantidad de dinero Que pueden sacar Porque obviamente Esa gente está aquí Por el dinero Que se puede sacar Y porque Con un poco de suerte Pueden conseguir Un squid pet Que ya saben Que este calamar O este pet Que te da Más experiencia O más expibus De fishing Que se vende Bastante caro Ahorita vamos a ver El squid pet Para que lo vean Entonces bueno La verdad es que les recomiendo Mucho que vengan En esta zona A pescar Y como ven No paro de sacar calamar O sea Es una locura Lo que puedes sacar Y más ahorita En estos tiempos Que están Pues los boosts De marina Como ven Pues la Inksack Ya está En 83 mil Acabo otra vez De multiplicar El dinero Que tengo ahora Igual me dieron Un fishing exp boost Como ven Esto igual se puede vender Por una cantidad Más o menos alta De dinero Pero pues no tanto Y bueno Vamos a ver aquí Lo que les comento Del squid pet Que el squid Squid A ver El squid pet Es un pet Bastante Bastante Complicado De conseguir Y bueno Como ven El legendario Se venden 9 millones de monedas El más barato Lo cual Bueno Está bastante bien Pero les digo O sea Más que nada Estamos usando aquí Por la Inksack Que se pueda Sacar Pero bueno Simplemente Era comentar eso Estas son las mejores zonas Para conseguir dinero Actualmente Posiblemente Con la actualización Que se viene A continuación De las Crystal Hollows Esa puede ser Otra mejor zona Porque van a haber Cosas nuevas Que mucha gente Va a querer Pero bueno Ya simplemente Se lo dejó A su decisión Pues lo que quieran hacer Les dije que les iba a mostrar Lo que hace Marina Entonces bueno Vamos a ir aquí Al hub Para que lo vean Vamos a ver Que tal Les digo O sea No es tan gran cosa Lo que hace Marina Pero les digo Para ese tipo De reclusión de dinero Puede funcionar Bastante bien Porque te da Mucha Mucha captura De criaturas marinas Van a ver que Tengo bastantes stats De eso Sin tener Así como que Mucha cosa Estaba pescando Con armadura de superior O sea No me cambié de armadura Imagínense si lo hago Como ven Dice Fishing XP Boost Ganas un 50% Más de experiencia En islas públicas Es una isla pública Entonces pues Ganamos más De igual forma Dice que ganamos 15 de Secreture Chance Y aparte Hay eventos especiales De tiburón Cada 3 días Entonces bueno Está bastante bien Si venimos aquí A las stats Podemos ver que tenemos Bueno Tengo un 48% Sin la armadura Que uso para pescar Si me pongo la armadura Para pescar Pues posiblemente Tenga más Como ven Ahí tengo 51% Entonces pues bueno Está bastante bien La verdad es que Si me pongo la caña Pues tengo más Tengo 70% O sea Entonces ante Aldo Entonces pues les digo Principalmente Esas son las mejores zonas Que les comento Las Daughter Mines El End Y esa isla de pesca Es bastante ocupada Nunca defraudan Se consigue mucho Mucho dinero De cualquiera de las maneras Así que bueno Simplemente es comentarles eso Ya ustedes verán Que les conviene hacer Que les divierte más Y pues bueno Simplemente es eso Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!